¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hubo un atracón de vueltas en Misano para el japonés Yuki Tsunoda y bueno, como sabemos el nuevo piloto de Scudri Alfa Tauri sigue con su preparación para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el japonés Yuki Tsunoda será uno de los tres corredores que va a debutar este 2021 en la Fórmula 1 a diferencia del ruso Nikita Mazepin que empezó a subirse a una máquina de Fórmula 1 en la temporada 2016 o del alemán Mick Schumacher que más allá de los bolos con Benetton en 2017 disfrutó de sus primeros test con Ferrari en el año 2019 y como sabemos el corredor japonés no se estrenó hasta finales de la temporada anterior en un test orientado para manejar 300 kilómetros para poder conseguir una licencia con la que va a poder realizar los test post temporada bueno, aparte de eso, la experiencia previa de Tsunoda no es bastante extensa luego de dos años la Fórmula 4 de Japón dio el salto a la Fiat Fórmula 3 y al año siguiente Fórmula 2 de ahí sin pausa, sin repetir a la Fórmula 1 bueno, por lo tanto no es de extrañar que Red Bull Racing lo haya preparado le haya preparado un extenso programa de test que consigue básicamente rodar tanto como se pueda antes de la primera competencia de la nueva temporada que va a ser el Gran Premio Bahrein circuito que para su fortuna conoce sobradamente bueno, Yuki Tsunoda completó el pasado día miércoles un total de 150 giros en el trazado Marco Simoncelli precisamente el circuito de Misano para un total de poco más de 500 kilómetros con lo que llegaron a un punto a las pruebas de la pretemporada en que en este complicado y especial 2021 solo van a contar de tres jornadas a repartir entre dos corredores y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao